La Comunidad Autónoma de Castilla y López Para conocer un pequeño y tranquilo pueblo llamado Viana de Sega Actualmente Viana de Sega cuenta con aproximadamente 2100 habitantes Pero no es su belleza y su tranquilidad lo que nos trae hasta aquí Sino un inquietante edificio con muchas historias que vale la pena conocer El hospital empezó a funcionar para los tuberculosos principalmente Un hospital de cuatro plantas y con muchísimas habitaciones En el cual solo tenían acceso las personas enfermas de tuberculosis de aquel entonces Entonces, a cabo de poco tiempo de la apertura de este hospital Se abrió otro hospital en Salamanca Y los que estaban aquí alojados se trasladaron al hospital de Salamanca Entonces el hospital quedó tal cual lo dejaron Con sus camillas, sus accesorios, todo El hospital abrió sus puertas el 17 de mayo de 1954 Para cerrarlas tan solo nueve años después Para cumplir una función totalmente diferente El uso que se le dio después era para la Asociación de Asprona La Asociación de Asprona lo que hace es tener al cuidado con niños con discapacidad Entonces el sanatorio en el lugar donde se encuentra rodeado de árboles, de aire puro Era un buen lugar tanto para los tuberculosos como para los niños Puesto que aquí tenían mucho espacio libre Y se dedicaban a jugar con ellos al aire Y estar bien cuidados dentro del hospital Este lugar, actualmente abandonado Cuenta con muchas historias de fenómenos paranormales Mira, yo he estado en ese hospital muchas veces Aproximadamente a las 3 y media, 4 de la mañana Vezqué a lo que es la morgue También con grabadora empiezo a realizar psicofonías Y ahí me sale la voz de un niño que dice Mami Y no habiendo nada, recalco Este hospital está en medio de la nada Alrededor de puros pinares Entonces a las 4 de la mañana Creo que es muy difícil Que voy a andar un niño chico solo por ahí Sí, bueno, experiencias he tenido muchas Desde visión en las fotografías Desde ruidos, golpes Notar con unos cascos y una grabadora Como te pasan niños corriendo por detrás La presión de que alguien te empuja hacia un lugar Ruidos, psicofonías, de todo un poco Con tantos relatos de fenómenos paranormales Decidí hablar con mi amigo David Perile, Medium Y solamente enviarle fotos del lugar Sin que él sepa absolutamente nada de su historia Ni siquiera su nombre A nivel general estamos hablando de una zona donde ocurrió algo A nivel trágico o a nivel de crimen, por así decirlo Que no sé si se supo o no Pero que fue como encubierto, ocultado Y eso generó repercusiones a nivel energético Que sobre todo lo que se puede notar Es el drenarse energéticamente en el lugar La confusión, la sensación de inseguridad Puede generar dolor en la espalda Dolor en la cabeza Distintas situaciones que es por la misma tensión Que tienen los espíritus o las energías en el lugar Que es como que están en continua tensión Y en el caso de ser agresivos O correrte del lugar o alejarte Es porque tienen miedo de que seas esa persona Que hizo eso en ese lugar Si bien David no sabe absolutamente nada De la historia del lugar Yo creo tener una idea A qué hace referencia su percepción Pasó una terrible desgracia Que violaron a una chica Y la mataron En el hospital Y que se llama el asesino del Perdón, el violador Del ascensor Entonces a esta chica la violaron La mataron Y la enterraron en los pinares Solamente con cuatro deditos afuera Entonces esa fue una de las maneras Que pudieron reconocer o encontrar a esta chica En esta foto veo Esa sensación que me dan los lugares Donde hubo un enterramiento Alguna persona que fue enterrada O bien si fue un cementerio O algo que tenga esa energía de cementerio Incluso todo lo que conlleva Que hayan hecho rituales O algo que haya sucedido Pero con la tierra Con el lugar Que en definitiva Termina convirtiendo Un lugar natural En un lugar Más profano Por así decirlo O profanado de cierta manera ¿Ves algo más ahí? Afuera? ¿O solamente esa sensación te da? Es principalmente Esa sensación de cementerio Y no sé por qué Me vienen a la mente muchas manos Como tocando Agarrando Robando Sacando Como esa sensación de manos Más que nada Como que se materializa De una u otra manera A través de esa forma De las manos La enterraron en los pinares Solamente con cuatro deditos afuera Entonces esa fue una de las maneras Que pudieron Reconocer o encontrar a esta chica Al igual que en programas anteriores Para poder comparar diferentes opiniones Y percepciones Hablé con Jan Sensitiva chilena Aquí dentro hubieron abusos Tanto físicos como psicológicos No estoy hablando de abuso sexual Sino que abusos con las personas Siempre se ha dicho Que había denuncias Hacia la diputación De Castilla y León O de Valladolid Porque la diputación Sabía que en esa sala O en este lugar Se maltrataban a los niños Hay otro sector aquí Donde habían jugando niños Que es de otra ala Es de otra ala Y jugaban ahí Pero al fondo Después de los niños Es como árbol Mujer Espacio Soledad Creo que había sido una mujer Que ve Jugar a los niños De todas las cosas Que fue percibiendo Jan Hubo una Que me preocupó De sobremanera Hay entidades Que sí Tratan de Que Los seres humanos Se provoquen daños Porque ellos no te lo pueden provocar Pero sí Eso sucede Entonces en una de las visitas Yo iba con mi grabadora Y mis aparatos de la mano Iba mirando Entonces según iba yo andando Yo notaba como que alguien Lo tuviese por dentro O por la parte de atrás Me fuese empujando Hasta que me di cuenta Que en vez de ir a la dirección del pasillo Iba a la dirección del agujero Del propio ascensor Entonces al llegar a menos de 50 centímetros Me di cuenta que ese no era el camino Que yo Que yo debería de ir Entonces al mirar ahí Es impresionante el ver de que De que no es la intención tuya De ir a ese momento A ese lugar Sino que te has sentido obligado a ir Por una fuerza extraña Que tú no puedes manipular Al igual que Jan David También percibe presencias infantiles En este sanatorio En esa parte veo Lo que es como La presencia de un niño Como algo encerrado Como si hubiera encerrado un niño Es esa sensación de Que se coloca un muro Para tapar algo Como encubrir algo O que algo no pueda salir O lo encerraron vivo O algo por el estilo Donde se coloca una pared Y el niño queda del otro lado Y es ese aprisionamiento Y el no poder salir O sea Ese niño no pudo salir De ese lugar Desconozco tiempo después Si esos restos se encontraron o no Pero Está eso de En ese lugar Hubo un niño En caso En caso de que El espíritu El alma Lo que sea Que se manifieste De ese niño Se manifestara Podría Si eso fue lo que le sucedió Manifestarse De alguna manera Similar A como murió O no tiene por qué Pues sí Puede querer mostrar Cómo murió Y puede querer mostrar Dónde está enterrado Yo siempre que he estado aquí Siempre aprendes cosas nuevas Motivaciones nuevas Y gente Sobre todo los niños Que siempre te piden su ayuda Se encuentran Atrapados aquí Bien Ya estamos aquí En lo que es la entrada principal Por donde incluso pasaban Las ambulancias De este sanatorio tuberculoso Y que también sirvió Para niños con discapacidad Llevamos algunos equipos ¿Verdad? Tanto Álvaro como yo Está filmando Pau Está Sergi También Que nos está dando una mano Parte del equipo de producción Con la segunda cámara Y estamos con Jesús Jesús Que la gente ya te vio Y sabe que conoces este lugar Entonces Lo que vamos a hacer Es aprovechar Todo el conocimiento Que tiene Jesús De este lugar Para hacer una recorrida previa Y que nos vayas indicando Cuáles son los lugares Más importantes O donde has podido También tú como investigador Registrar cosas más extrañas Perfecto ¿Bien? Perfecto Así que Si les parece bien Te seguimos Jesús Muy bien Vamos Pues esta planta Digamos que eran como las Como las habitaciones De los niños De los que Estaban aquí Ah Esta planta Era de los niños Sí Donde estaban Se supone Las habitaciones Donde estaban Los niños Que les trataban aquí De tuberculosis Entonces Entonces si os fijáis Si las habitaciones Eran pequeñas Los armarios Que ahora están destruidos Me parece escuchar Sí Como Sí Como algo infantil Sí Algo infantil ¿Lo escucharon? Sí Por allá ¿Estás por aquí? ¿Hay alguien o algo aquí? ¿Escuchó una risa? Sí Parecía un animal A ver Vamos a mostrarle A la gente Pau Por favor O Cersei Que no hay nadie Aquí o nada Quedó grabado acá Como un sonido extraño Pero acá no hay nadie Y animales no se ven Tampoco aves En el techo Si las habitaciones Eran pequeñas Los armarios Que ahora están destruidos Si las habitaciones Eran pequeñas Los armarios Que ahora están destruidos Si las habitaciones Eran pequeñas Si las habitaciones Eran pequeñas Bueno pues vamos a subir Hacia arriba Por el ala este De este lado 3,7 Nacho te iba a decir Que me notaba mal ¿Qué qué? Noto una presión En el pecho ¿Sí? Sentiste una presión 1,4 Lo que tengo en mi mano Es un detector De campos electromagnéticos Ya que estos Suelen variar Cuando algún fenómeno Extraño Está aconteciendo Nada que en este En este piso Nada más subir Lo que pasa que no quería decir nada Nada más subir He notado como una presión En el pecho Y como unos pinchazos Que no sé No eran normales Y justo lo iba a decir Y sonado Sí sonó Y sonó Mirá 8,0 A ver si le puedes tomar Sergi A ver Pau Coméntalo tú Bueno eso Que nada más subir aquí He notado como Como una presión En el pecho Y Mírala Mírala Y vamos a subir No sé si Si nos hacen una señal Supongo que será Que sigamos subiendo Bueno No marca nada No marca nada 7 ¿Lo tuviste? ¿Lo quedó en cámara? 7.0 Pues eso Ya sabemos que significa Sí Quiero mostrar que al acercar la grabadora digital El equipo no suena O sea que la variación de campos electromagnéticos De la grabadora No altera El equipo Lo digo porque Puede ser que alguien diga Bueno pero tiene un dispositivo eléctrico Cerca Y como ven lo tengo mucho más cerca Que cuando estaba Sergi incluso tomando El aparato Y no suena Es para descartar que sea Este aparato que tengo en la mano ¿Bien? Bien Sigamos 1.4 La carne se me ha puesto de gallina ¿Y qué es lo que te ha pasado en este lugar? Pues bueno Aquí en este lugar Me han pasado bastantes cosas Desde En una ocasión En el otro lado Que ahora vamos hacia allí Sí Iba yo con un medidor también de campo Y yo era consciente De que iba andando por un camino Donde tenía que ir Pero interiormente sentía Como que alguien Me estaba empujando Y no podía cambiar de dirección O sea yo iba andando Sabía que no tenía que ir por ahí Pero algo me estaba Tenía una presión dentro Que me estaba empujando Hacia afuera ¿Cuando estabas caminando Hacia aquel lugar? Sí Pero por el otro lado Ahora vamos si quieres Ah sí Sí Me gustaría ir al mismo lugar Sí Y cuando yo me di cuenta Y levanté la vista Me di cuenta Que estaba a puntito De entrar en los huecos Del ascensor Que cae hacia abajo O sea Para decirlo Claramente Estaba en peligro tu vida Sí Sí Tal como suena ¿Te animas Jesús Ir con todo el equipo? Podemos ir a esa zona de nuevo Sí, sí Perfectamente ¿Sí? Sí, sí, sí Muy bien Bueno Seguimos a Jesús Entonces Y ahora llevo un dolor de cabeza Impresionante Es como si me estuviesen dando Con un martillo en la cabeza Bueno Vamos a A ir ahora A un lugar Donde Jesús pasó Un Un momento muy complicado Donde estuvo en peligro su vida Y ahora Él viene sintiendo Como algo extraño Incluso con un Un dolor de cabeza Ahora vamos a ir Con todo el equipo Para obviamente Custodiar De que no suceda nada Bueno Ahí sí ¿Lo escuchaste? Sí, sí, sí ¿Lo escuchaste? Sí, sí, sí Perdón, perdón Mirá, mirá, mirá 2.1 3.0 Sí, sí, sí ¿Lo escuchó? Clarito, clarito Y sin auriculares Ni nada Sí, sí Quedó grabado acá Como el llanto de un niño O... Uff Y justo también sonó Los campos electromagnéticos Y hace más frío Que el habitual acá arriba Lo quiero decir Hubo un cambio de temperatura Mira Verdad que Se lo he dicho ahora Tengo la carne de gallina Estoy destemplado Y mira Entraba hasta como Con tiritona Del frío Que he notado De golpe Sí Hay como Un cambio de temperatura Es cierto Les digo más Lo voy a medir Con este aparato Sí, sí, sí Abajo Estábamos en 22 grados Aquí estamos en 17,8 Lo quiero mostrar Si bien no mostré El de abajo 18 17,9 17,7 O sea Hay como 4 grados De diferencia Entre arriba y abajo 5,4 Bien Posiblemente Te esté marcando Porque estamos A escasos 15 metros Del lugar Donde a mí Me pasó todo eso Ha sido llegar aquí Y notar el cambio De temperatura De encontrarme mal De la tiritona No tenemos forma De descartar Que el sonido Capturado por la grabadora Sea de un animal Como siempre Lo compartimos con ustedes Y cada uno Saca sus propias conclusiones Obviamente Custodiar De que no suceda nada Bueno Ahí sí ¿Lo escuchaste? Sí ¿Lo escuchaste? Bueno Ahí sí ¿Lo escuchaste? Sí ¿Lo escuchaste? Bueno Ahí sí ¿Lo escuchaste? Sí, sí. ¿Lo escuchaste? Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Mirá, mirá, mirá. 2.1. 3.0. Sí, sí, sí. Pero el llanto del bebé fue muy nítido. 7 con 4. Bueno, pues. Este es el lugar. Este es el lugar. Yo salí aquí. Yo tenía mi sitio de estar ahí, que era mi sitio. Entonces, había gente que se había metido, como os he explicado, abajo. Que el edificio llegaba un momento en la segunda planta que hacía en forma de cruz. Ese pasillo que está ahí entre medias es el que se dirige al otro frontal del edificio. Entonces, yo iba andando aquí con el aparato viéndolo. Intenté, yo sabía. Pará, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Un dolor en la zona lumbar, mirá, mirá, mirá. Yo sin nada me ha empezado, ha estado viendo, la mano ha empezado sola así. Bueno, tranquilo, tranquilo. Y, por favor, alejate de esta zona, por favor. ¿Quieres descansar? ¿Quieren descansar un poco? No, no, sigamos, sigamos. ¿Sí? Sí. No sé si Jesús. Ah, bueno. Tranquilo. Vamos a repasar brevemente lo que sucede en esta zona tan especial de este sanatorio. Ese pasillo que está ahí entre medias. Primero, vemos cómo Álvaro tiene que agacharse para poder soportar el dolor en la zona lumbar. Luego, presten atención a la mano derecha de Jesús, ya que comienza a tener una extraña sensación. Me empezó a temblar la mano y a girar muy fuerte, como si alguien te coge de la mano y te empieza a girar la mano así rápidamente, pero no puedes pararlo. No puedes pararlo. Es una sensación como que alguien te está agarrando la mano sin tener una presencia que tú no veas. Es una sensación muy extraña, pero la verdad que fue muy impactante. Pará, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Uh, uno con seis. ¿Qué te pasó, Álvaro? Un dolor en la zona lumbar. Recalcamos que también en este momento se activa el detector de campos electromagnéticos. Vamos a ver la escena desde la perspectiva de la cámara de Sergi. Pará, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Uh, uno con seis. ¿Qué te pasó, Álvaro? Un dolor en la zona lumbar. Pará, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Aquí se puede ver perfectamente que la pantalla del equipo está encendida. Así acreditamos de que esto no ha sido manipulado por nosotros de ninguna manera. Uh, uno con seis. ¿Qué te pasó, Álvaro? Un dolor en la zona lumbar. Un dolor lumbar que no lo había tenido nunca. O sea, me costaba mucho caminar. De repente estaba de pie, me daba el dolor, tenía que agacharme para tratar de apaciguar ese dolor. Puede generar dolor en la espalda, dolor en la cabeza, distintas situaciones que es por la misma tensión que tienen los espíritus o las energías en el lugar. ¿Nos estabas contando que este pasillo por aquí? Sí, este pasillo dirige a la otra parte del edificio. Entonces, con mi hermano que venía aquí, yo sabía que tenía que ir allí porque estaba en el resto. Pero, sin embargo, yo cuando venía andando y yo iba para acá, pues como que iba de aleado y alguien me estaba llevando hasta el agujero del ascensor y me quedé aquí. Me quedé aquí, entonces dije, ¿qué es esto? Porque no daba pie a que yo venía al pasillo, no venía al hueco del ascensor. O sea, que si yo no llego a ser consciente, voy directamente abajo, que habrá unos… Es una caída… Pues habrá unos 20 metros. Sí. Porque estamos contando de que sí, venimos de la planta de abajo, pero el ascensor llegaba hasta el sótano. Claro. Entonces son dos plantas más hacia abajo, sería como un cuarto, unos 20 metros que hay de altura. Ok. Bueno, pero ahora estás bien. Ahora sí, quitando el rato ese, ahora aquí ya estoy, me encuentro mejor. Bien. Bien. Entonces, para mí esta zona es la que tiene más actividad de todo el edificio. Luego de estas extrañas sensaciones, decidí utilizar el SB7 para ver si podía capturar algo más, aprovechando el momento. ¿Hay algo aquí que afectó y afecta a Jesús? ¿Escuchaste lo que dijo? Tírate. O tírate, abro. Los seres humanos se provocan daño, porque ellos no te lo pueden provocar. ¿Hay algo aquí? ¿Sabes el nombre de alguno de los que estamos aquí? ¿Sabes quién es él? Alguien dijo algo muy parecido a Yam. ¡Jesús! ¿Lo escucharon? ¿Lo escucharon? Por increíble que parezca, y de forma inteligente, sale nítidamente del aparato el nombre Jesús. Además, con el típico acento español. ¿Sabes quién es él? ¡Jesús! ¿Lo escucharon? ¡Jesús! 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 ¿Sabes quién es él? ¡Jesús! ¡Jesús! Me pareció escuchar algunas respuestas acá. Después, cuando estamos siempre analizando el audio, y lo escuchamos mucho más lento, encontramos más. Sí, eso a simple vista. Pero esto es a simple vista, pero alguna respuesta me pareció escuchar. Y Jesús, el nombre, me pareció escucharlo. Y Tírate. Tírate también. Tírate. Estaba empeñado en que me tire por ahí. Continuamos recorriendo este extraño sanatorio. Decidí utilizar la cámara de registro biométrico, y como siempre, grabar su pantalla. Sin embargo, por razones que aún no entendemos, la pantalla no se grabó. Es curioso, es curioso porque eso me ha pasado en muchas oportunidades, que no he grabado, que dice rec grabando, y en el fondo, al analizar, no hay ningún tipo de audio ni registro. Pará, 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 no se muevan. Había algo, había algo acá. Había algo acá. Era chiquitito. Mirá, mirá, ahí apareció el audio. Mirá, estaba ahí. Era como muy pequeño. ¿Puedes volver a aparecer? A ver, apaguen la luz. Eso. ¿Puedes volver a aparecer, por favor? Ahí, 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 ahí. Ahí te veo. Gracias. ¿Quieres saltar? Mirá, mirá, mirá. Ahí te estoy siguiendo, te estoy siguiendo. Esto es increíble. Gracias. Muchas gracias. Es increíble que le pedí que si podía saltar. Y se fue hacia arriba. ¿Puedes volver a aparecer, por favor? Ahí, 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 ahí. Ahí te veo. Gracias. ¿Quieres saltar? Mirá, mirá, mirá. Ahí te estoy siguiendo, te estoy siguiendo. Esto es increíble. Gracias. Luego de este extraño registro, continuamos la recorrida. Hasta que a Jesús le pareció percibir algo muy raro. Andando yo por el pasillo, noté como que por la parte de dentro me estaba siguiendo alguien. O sea, es un trocito que ves que tienes visión, luego un trocito de columna, un trocito que tienes visión. Y así todo continuamente. Y yo notaba que alguien iba a mi par, como si fueses andando sobre un espejo y te fueses viendo. Mira a ver con la cámara esa un momento, aquí dentro de esta habitación. ¿Sí? Sí. Y es que me ha parecido ver a la vez que pasaba yo como que, como que pasaba alguien paralelo a mí al otro lado. Es como si fuese un pasillo y fuese viéndome yo por aquí. Sí, como un espejo casi. Sí. Está sonando. ¿Ves? Como que te viste a ti mismo. Sí, como que alguien iba paralelo a mí, pero por el otro lado de la pared. Vamos a ir siguiéndolo por las dudas. Vale. Yo voy con... ¡Hola! ¡Uf! Desapareció. Ahí está, mirá. ¿Lo ven? ¿Eres él o la misma que nos viene siguiendo? Si es así, ¿puedes levantar un brazo? ¡No! ¡Gracias! Pregúntale si quiere que apague la luz. ¿Qué? Si quiere que apague la luz. ¿Quieres que Pau apague la luz? ¿Quieres que apaguemos la luz? Si levantas el brazo otra vez es un sí. ¡Sí! Listo. ¿Se mantiene la figura perfectamente definida? ¿Estás atrapado o atrapada aquí? Una respuesta súper clara. Dios. No puedes... No puedes salir de este lugar. ¿Nos estás siguiendo? ¿Eres... Eres... Sí. ¿Eres tú quien Pau y yo grabamos? ¿Eran tus risas? Miren esa respuesta. ¿Lo ven? Está de forma inteligente levantando un brazo. ¿Hay algo en la planta de arriba que quiso...? ¡Uh! Desapareció. En esa parte veo lo que es como la presencia de un niño, como algo encerrado, como si hubiera encerrado un niño. Es esa sensación de que se coloca un muro para tapar algo, como encubrir algo o que algo no pueda salir. En caso... En caso... En caso de que... Eh... Se manifestara... Podría... Si eso fue lo que le sucedió, manifestarse de alguna manera similar a como murió, o no tiene por qué. Puede decir, puede querer mostrar como murió y puede querer mostrar donde está enterrado. ¿Estás atrapado o atrapada aquí? Una respuesta súper clara. O... O lo encerraron vivo o algo por el estilo, ¿no? Donde se coloca una pared y el niño queda del otro lado. Y es ese aprisionamiento y el no poder salir. O sea, ese niño no pudo salir de ese lugar. No puedes... No puedes salir de este lugar. Coincide con que tú sentiste como que alguien... Como que alguien venía paralelo a mí, andando por el otro lado de las habitaciones. Y yo te dije, bueno, vamos a seguirlo. Sí, sí, sí. Y fue cuando... Y ha aparecido pasando la puerta. Ha aparecido luego... Increíble. Increíble. Acabamos de terminar esta primera recorrida. Ya los muchachos están saliendo. Nosotros también. La verdad que creo que documentamos muchísimas cosas. Algunas muy buenas. Pero bueno, vamos a... Me está filmando Pau. Y vamos a... A cargar un poco de baterías nuestras. Porque no podemos cargar otras baterías aquí. Y... Y seguimos con la investigación. En este, la verdad, intrigante sanatorio. En la segunda parte, dividimos el equipo y abarcamos prácticamente todo el sanatorio. Sin embargo, la actividad fue nula. Por equipo, ninguno. O sea, bajó notoriamente lo que es la actividad en la segunda vuelta. En la segunda... En la segunda parte de la investigación, por llamarlo de alguna manera. Este hospital tuberculoso nos permitió, aunque sea por un rato, documentar su energía. Y también, sentir sus efectos. Puede generar dolor en la espalda, dolor en la cabeza. Y ahora llevo un dolor de cabeza impresionante. Un dolor lumbar que no lo había tenido nunca. O sea, me costaba mucho caminar. Distintas situaciones que es por la misma tensión que tienen los espíritus o las energías en el lugar. Pudimos documentar objetivamente y con equipos, percepciones y relatos. Hay entidades que sí, tratan de que los seres humanos se produjen un daño. ¿Sabe quién es él? Jesús. ¿Me escucharon? Hasta que me di cuenta que en vez de ir a la dirección del pasillo, iba a la dirección del agujero del propio ascensor. Veo lo que es como la presencia de un niño, como algo encerrado, como si hubiera encerrado un niño. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí te veo! ¡Gracias! O lo encerraron vivo o algo por el estilo, ¿no? Donde se coloca una pared y el niño queda del otro lado. Sí, como que alguien iba paralelo a mí, pero por el otro lado de la pared. Y es ese aprisionamiento y el no poder salir. O sea, ese niño no pudo salir de ese lugar. ¿Estás atrapado o atrapada aquí? Una respuesta súper clara. Muchas preguntas quedan abiertas y la firme promesa de volver. Para seguir documentando los rastros de su actividad paranormal.